Son de trompetas que anuncian la luz, Cristo muy pronto vendrá. Escuchan ustedes el programa mundial La Voz de la Esperanza, que proclama un mensaje cristiano de paz, de seguridad y de amor. Cristo muy pronto vendrá. Bienvenidos al programa mundial La Voz de la Esperanza. Estamos muy contentos de poder traerles el programa de hoy que con la ayuda de Dios hemos preparado. Agradecemos a nuestros oyentes las cartas de aprecio que nos escriben diariamente. Nos alegra leer lo que significa el programa para ustedes. En nuestra página de internet podrá encontrar las diferentes maneras de comunicarse con nosotros. Solo entre a www.lavoz.org. Y ahora, presentamos a nuestra nutricionista Nesipita Ogrieve con su segmento Buena Salud. Su tema será Satisfaz tu hambre. Convierte el hambre en satisfacción. Los medicamentos para adelgazar imitan una hormona que nuestro cuerpo produce naturalmente para controlar los antojos de comida. Sería excelente aumentar los niveles de esta hormona con nuestra dieta y sentirnos saciados por más tiempo después de comer. En verdad, puedes aumentar las hormonas de la saciedad comiendo más alimentos con fibra, especialmente la fibra fermentable que se encuentra en alimentos como la avena, el centeno, el trigo integral y muchas legumbres. Hay otras razones para ingerir más fibra. Ayuda a controlar los niveles de azúcar en la sangre, reduce el colesterol y la inflamación y disminuye el riesgo de la obesidad, diabetes tipo 2, cáncer y enfermedades cardiovasculares. Lo bueno es que los alimentos con fibra son fáciles de añadir a tus comidas y suelen ser baratos. Recuerda, cuida tu salud y vivirás mucho mejor. Que Dios te bendiga. La voz de la esperanza, te eleva al poder divino. Y ahora con ustedes, la voz de la esperanza en la palabra del pastor Omar Grieve. Su tema será, No desanimes. Querido amigo oyente, Isaías capítulo 35, versículos 3 al 4 dice, A veces nos desanimamos por lo que vemos en el mundo. No desanimamos por lo que vemos en el mundo. Pareciera que el globo terráqueo se está descomponiendo, así como se descomponen las máquinas. Ciclones por acá, tifones por allá, tsunamis en costas marítimas, volcanes y terremotos que amenazan y destruyen. También, lluvias devastadoras donde antes no llovía, nieve donde nunca había nevado, incendios que demuelen las viviendas de miles. Muchos se desesperan y se preguntan, ¿qué está sucediendo? Millones de personas sufren de fobias a los desastres naturales. Por ejemplo, lilapsofobia, miedo a los tornados o huracanes. Tsunamifobia, miedo a los tsunamis. Sismofobia, miedo a los terremotos. Astrafobia, miedo a las tormentas. Y kionofobia, miedo a la nieve o a las tormentas de nieve. Lo cierto es que cataclismos están ocurriendo alrededor del mundo. ¿Qué indica todo esto? ¿Hacia dónde vamos como civilización en esta marcha vertiginosa? ¿Será que andamos a la deriva o podemos tener alguna fuente confiable sobre la cual basar nuestra confianza en el futuro? ¿Será que Dios nos está advirtiendo de algo? La respuesta es afirmativa. Los discípulos le preguntaron a Jesús sobre lo que ocurriría en este planeta. En Mateo, capítulo 24, versículos del 3 al 8. Y dice así, Dinos, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo, Jesús les dijo, Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Indudablemente, lo predicho por Cristo se está cumpliendo. ¿Este mundo está siendo destruido por Satanás? Sin embargo, nuestro Salvador Jesús, desde antes de la fundación del mundo, te escogió a ti y a mí para que seamos salvos y podamos gozar de la vida eterna en las mansiones celestiales que Él está preparando para nosotros. El apóstol Juan describió ese edénico lugar en Apocalipsis, capítulo 21, versículos del 1 al 4. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios. Y oí una voz del cielo que decía, He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el libro de Isaías, capítulo 65, versículos del 17 al 25, dice, Porque aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. No habrá allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla. Edificarán casas y habitarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey. Amigo, amiga que me escuchas, las Sagradas Escrituras nos dan información fascinante acerca de la nueva vida que nos espera. Este mundo terrenal ya no da más, y es necesario que todo esto llegue a su fin. Pero Dios tiene su plan beneficioso para nosotros. Debemos prepararnos para encontrarnos con Jesús. Él está muy pronto en venir y rescatará a todo aquel que haya creído en Él. Lo que sucede a tu alrededor no debe atemorizarte, sino animarte. Si colocas tu vida en armonía con el plan divino, Dios te dará algo mejor de lo que te imaginas. El amor echa fuera el temor, dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18. Este mundo no es todo. Se acerca algo mejor. Primero, este planeta deberá ser purificado con fuego, y de las cenizas Dios hará una tierra totalmente renovada. Entonces se cerrará el paréntesis desesperante de desastres naturales, dolor, engaño, sufrimiento y la misma muerte. Es mi deseo y oración que aceptes a Cristo y la gran salvación que Él tiene para ti. No desanimes. Cristo viene pronto. Suele haber, bien sé, pruebas y tristezas que abruman el corazón. Pero Él, sólo Él, puede darte esperanza, valor, para seguir. Nunca os rindáis. Nunca os rindáis. Jesús ya vuelve. Tras las sombras viene la luz. Nunca os rindáis. Jesús ya vuelve. Nunca os rindáis. Nunca os rindáis. Nunca os rindáis y venceréis. Cerca está, yo sé, se aproxima la hora El mal no puede durar Mi confianza en Dios está bien afirmada Vendré, Jesús prometió Nunca os rindáis, Jesús ya vuelve Tras las sombras viene la luz Nunca os rindáis, Jesús ya vuelve Nunca os rindáis y venceréis Nunca os rindáis, Jesús ya vuelve Tras las sombras viene la luz Nunca os rindáis, Jesús ya vuelve Nunca os rindáis y venceréis Nunca os rindáis y venceréis Escuchan ustedes el programa mundial La Voz de la Esperanza Queremos agradecerle por haber sintonizado nuestro programa el día de hoy Recuerde que usted puede obtener el programa del día de hoy Entrando a nuestra página www.lavoz.org Ahí mismo usted también encontrará las diferentes maneras de ponerse en contacto con nosotros Muchísimas gracias amigo, amiga oyente por su atención Dentro de una semana por esta misma emisora y a la hora de hoy Volveremos con otro importante mensaje espiritual Y ahora nos despedimos de nuestros oyentes diciendo a cada uno de ellos Dios te bendiga y te guarde Haga resplandecer Dios su rostro sobre ti Y tenga de ti misericordia Dios alce a ti su rostro y ponga en ti paz Este programa se ha transmitido bajo el patrocinio de La Voz de la Esperanza Y de sus amigos de la Iglesia Adventista